¿Qué es un servidor? Seguro muchas veces escuchaste nombrarlos, pero quizás no sepas qué son exactamente los servidores. Un servidor o server es una o muchas computadoras que junto a uno o varios software le dan servicio a otras computadoras y sus usuarios. El server responde a las necesidades de un cliente, que puede ser una persona o un dispositivo. Esta respuesta da lugar a una acción, ya sea hacia el mismo destino o a uno nuevo. En general, los servidores dan servicios sin interrupciones. Para esto, cuentan con sistemas de seguridad y redundancia que les permiten seguir respondiendo aunque haya cortes de energía. Los servidores están básicamente al servicio de las computadoras. Un servidor puede prestar diversos servicios. A nivel local, permite compartir recursos como documentos, carpetas o impresoras en una red de computadoras dentro de un área definida, como una oficina, por ejemplo, y con mayor velocidad y seguridad. También puede prestar servicios de manera remota en Internet. Así, provee los datos solicitados por navegadores de computadoras que son de otras redes y que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo. Existen diferentes tipos de servidores. Servidor de archivos. Almacena archivos de diversos tipos y los distribuye según las necesidades de los usuarios. Servidor de correo. Ejecuta las acciones relacionadas con el envío de correo electrónico. Envío, recepción y almacenamiento. Servidor proxy. Administra una red. Se ubica entre dos computadoras o entre un navegador y un servidor web. Esto permite o no el acceso de los usuarios a los datos y servicios y mejora los tiempos de respuesta. Además, proporciona seguridad bloqueando accesos no deseados por medio de un firewall o cortafuegos. Servidor web. Almacena contenidos web como documentos HTML, imágenes, textos, escrituras, sonidos y los carga en el navegador del usuario cuando se solicitan. Servidor de base de datos. Permiten el almacenamiento y consulta de datos por programas o computadoras. facilitan el acceso y proveen un punto centralizado de consulta. Servidor de seguridad. Detienen las intrusiones maliciosas en redes por medio de software como antivirus, antispyware y antimalware. Todo esto para mantener segura una red. Servidor en la nube o cloud. Es un servidor virtual. Como no está ligado a un soporte físico, sus recursos y capacidades pueden ir modificándose con facilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!